Estando con amigos, con amigas en la sala Prendieron el YouTube y escucharon estas canciones Y te tomaste un trago tú Conmigo, contigo, con los amigos ¡Ahora! Hay despechados esta tarde, levante la mano ¿Cuántos despechados hay esta tarde? Levante la mano ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Señoras y señores Decirles muchas gracias a ese apoyo de toda la vida Esta historia musical denominada Los Hermanos Latinos del Ecuador Por aquellos me ayudan a contar facilito ¿Quién sabe contar desde el 1 hasta el 3? Rocuna la 1 Rocuna las 2 Y Rocuna las 3 Y vamos a chupar Vamos a chupar Con un rompecabezas en esta historia Ninguno de los dos somos culpables Te quise y tú me amaste ciegamente Y sin embargo ya no somos nada Que se escuche Porque para subir tanta amargura Porque te puso Dios en mi camino No lo escucho Porque si ya no es mía tu hermosura Porque sigo pensando en ti cariño Solo despechaba manos arriba El destino La culpa fue del destino El destino no fue nuestro mejor aliado Llegaste a diez tiempos Llegaste tarde en mi vida Los que perdieron un amor en la vida Levante la mano ¿Dónde están? ¿Quiénes perdieron el amor de su vida Por culpa del destino? Y vamos a chupar Vamos a chupar Para El gran mini ¡Ale! Chupa Chúpate la plata compadre Hinchas de los latis Manos arriba ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se la saben? ¿Dónde están? Johnny Elizabeth Hacia en los Estados Unidos Con cariño En Nueva York Puedes hablar de mi vida Puedes decir que me odias ¿Pero qué? Pero recuerda Que siempre me decías Que me querías Y no me olvidarías No sé por qué Cambiaste así Tal vez será por mi pobreza No sé por qué Cambiaste así Tal vez será por mi pobreza ¡Que se escuche! Hoy te marchas De mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mí ¿Por qué? Porque será demasiado tarde No pienses volver a mí Porque será demasiado tarde Oye Jair Oye Jair Y porque sentimiento Las ecuatorianas Nunca mueren Escuchen esto En Nueva York Manos arriba Manos arriba Sonamos la palma Sonamos la palma Chocamos la palma Chocamos la palma Chocamos la palma Que suene esa palma arriba ¿Dónde está el grupo Más muchicioso? Señoras y señores Reitero Al pueblo Que nunca le quiten Lo que es el pueblo Porque la historia Se respeta Aquí está Tu grupo de mayores Y todos los latis La canción bandera Compadre Dígalo El salón para el seguidor Número uno de los hermanos latinos A ti Washington Hernán Que está en silla de ruedas Pero viniste Un abrazo Y bendiciones para ti Esta canción para todos aquellos Que cansados de llorar Cansados de sufrir Por un amor Agarramos el teléfono Y dijimos ¿Qué cosa? Mujer Tu traición Cero mi alma ¿Cuántos hemos sido traicionados? Por tu traición Hoy llora mi corazón ¿Te acuerdas? ¿Dónde están los traicionados? Manos arriba ¿Dónde están los traicionados? ¿Quién dice salud con esta canción? ¿Quién levanta una copa y una botella ahora? ¿Quién levanta una copa y dice salud? ¿Ahora? 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 Ayer que caminaba en tu ciudad ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me traicionaste? Amor Es cuando comprendí que tú jamás Supiste amar Supiste amar Como lo decías A mi corazón A mi corazón ¿Cuándo? ¿Cuándo después de una traición? Lágrimas ¿Qué? 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 Con las manos arriba, súbenos, súbenos A la pirámide, qué bien Ampatellitos, bienvenidos Oye Víctor, dónde está la gente de Ampato, Tuguragua, manos arriba ¿Quiénes? Dónde está la gente de Ampato, pregunto, manos arriba Viajaron kilómetros y kilómetros para estar acá Es que como dicen, más los latins parecen de Ampato Pero creo que acá en Río Bamba también hay un cariño especial ¿Sí o no? Hay hinchas seguidores de los latins, levante la mano Hay hinchas seguidores de los latins, levante la mano Esta canción, compadre Para todos aquellos que ya superamos un amor Y hoy vivimos solo de recuerdos Volumen 2 Vienen recuerdos Quizás estoy enamorado más que ayer Quizás ilusionado de un gran amor Pero hoy quiero gritar al cielo Te amo, te amo, sí Eres mi gran amor Pero hoy quiero gritar al cielo Te amo, te amo, sí Eres mi gran amor Y tú eres mi vida Razón de vivir Espero que tú correspondas Este gran amor ¡Que se escuchen! El amor Es mi amor Es mi único encanto Te amo, te amo, sí Eres mi gran amor El amor Es mi único encanto Te amo, te amo, sí Eres mi gran amor Yo quiero dar las palmas arriba Manos arriba Sube la mano, sube la mano, sube la mano Arriba, arriba, arriba Rey Herodes Y los latinos Y los latinos ¡Sí! ¡Ese! Y seguimos compadre Y seguimos con recuerdos Recuerdos latinos Esta tarde San Vicente y Aruqués Es el epicentro Desde donde se mueven los mejores éxitos Decirle con cariño Gracias a los friotes Aquí está tu grupo de mayor éxito La siguiente canción Con todo el sentimiento Con todo el corazón, compadre Con el aplauso de todo el mundo Sí El aplauso para ustedes Para ustedes Mi gente de la gina ¿Por qué te marcaste? Ahora Ya no te quiero Oye, Willy Vamos a cantar con todo el corazón, compadre Tu canción Arriba Mi gente linda Muchas gracias Los latinos Felices, contentos De estar con ustedes A los años Después de una larga pandemia Con ustedes Y con todo el amor Vamos a cantar todos juntos Dice así A ver Lo escucho Ese Perdona si te hago llorar ¿Cómo? Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Solitos Muchas gracias Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado ¿Y qué le dijo, Willy? Yo le dije que no Yo le dije que no Los hombres, las mujeres, cantamos Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero, a ti te he olvidado Si tú quieres, seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado Y no te aferres Ya no te aferres Tan imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más dañido Ya no A ver, me ayudo, mi gente Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Arriba Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue ¡Esa bulla, mi gente linda! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba esa mano! Se dice Que el amor de tu vida Solo llega una vez a tu vida Solo una vez ¿Dónde están los despechados? ¡Manos arriba! ¿Dónde están los bulliciosos? ¡Arriba! ¡Súbala! ¿Dónde están los hinchas de los Latin Brothers? Con las manos arriba ¡Súbanle, súbanle, súbanle! Estamos aquí acompañándoles Tarima, Rey Herodes Siguiente canción grabada Volumen Número 3 Año 2003 ¡Para ti! ¡Mala Mujer! ¡So! ¡Sí! ¿Y dónde estamos los varones? ¡Varones! ¡Arriba la mano! ¡Solamente varones! ¡Eso! ¡Saludos para Charito! ¿Dónde está Charito? ¡Para esa mala! ¡Oye Charito! ¡Esa mala mujer! ¡Vamos a cantar! Te burlaste de mi amor con tu mentira Lástimaste mi corazón, mi sentimiento No te importó dejarme como un niño Llorando el dolor de tu partida Pero sin duda la vida no continúa Tarde o temprano tendrás que recordarme Venir buscándome llorando arrepentida ¡Que se escuche! Pero ya nada yo sienta por ti La vida da revanchas ¿Sí o no? La vida da revanchas Y lo que tú hiciste la pagará seguro La pagará mujer Y por eso cantamos Mala mujer tú fuiste para mí Tu orgullo no te dejo ser feliz Será muy tarde cuando intentes regresar Muchas lágrimas tendrás que derramar Yo quiero ver las palmas arriba señores Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Sonamos las palmas Sonamos las palmas Sonamos las palmas ¿Dónde está el grupo más musicioso? Saludos para Saludos para Oye Luis Oye Luis Si quiere que te salude Escríbeme al 0984 72468 Aquí en Nueva York Aló Aló Se hablo contigo amor O no Lamento decirle que su amada Se ha murió ¿Se la sabe? Yo que siempre te adoré Sin medida ¿Cómo? Yo que solo anhelaba Volver contigo Que se escuche Hace mucho tiempo que no te tenía Hoy me duele saber que ya te has sido Mujer porque tú partiste Quiero acabar con mi vida No entiendo por qué te fuiste Mi vida está destrozada Los diablos Sesquicentenario ¿Dónde está la gente que perdió el amor de su vida? Manos arriba ¿Quién perdió? Hoy no sé qué hacer Si seguí luchando Voy a acabar con mi vida Porque te adoré Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Ya no lloraré Pa' que todos piensen Que no estoy derrotado Aunque tú no estés Seguiré luchando Seguiré luchando Aunque tú no estés Hola Y con amor Sube, sube, sube Panos arriba Una solterita que se acerque por favor Una flor Para otra flor Otra flor Soldera Esto me regaló una amiga Pero yo voy a regalar a una chica soltera Que le guste la música de los latinos Ven tú Tú lloraste Yo no sé por qué lloraste Tal vez se te murió el novio O sólo te dejó Si te murió llora Pero si te dejó Sonría la vida por favor Dígalo Aquellos que están lejos Y solamente le podemos llamar O solamente le podemos escribir Allá Brooklyn un éxito esta canción Aló Aló Hablo contigo amor Y ella Aquí en Ecuador dice Si creí que nunca más iba a escuchar tu voz Enamorados A cantar por favor A cantar Si es tu dolor Más fuerte Dentro de ti Al modo lo canta, a ver No sé vivir Lejos de ti A mi derecha Quiero llorar Y decir mi amor Nunca me olvides Nunca me olvides Vives en mi Enamorados Amor Quiero volver Que se escuche Que se escuche, que se escuche Que se escuche Míjate, orito No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Ustedes Que tonto Que tonto fui Venirme aquí No me importó Dejarte amor Y pensar Y pensar Que hace tan solo un año Te tuve entre mis brazos Mi amor Y hoy solo vivo Dígalo Con el recuerdo de tus labios Te amo Y te amaré siempre Toda la vida Aquella noche Aquella noche de amor Aquella noche de pasión Que vivimos tú y yo Simplemente Una mentira Venga, venga, venga Venga, venga, venga Y por eso estoy aquí Para cantarte al desamor Venga, amor Y vuelvenos a ti Con amor ¿Qué se acuerda de esta canción? Manos arriba Aquella noche de amor De pasión Que vivimos tú y yo Me juraste Amar de verdad Mentías nada más, puras mentiras fue tu amor Suplicando lloré, cuando te marchaste de mí A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte A pesar que te sigo queriendo, trataré de olvidarte ¿Dónde está el grupo más alegre? Levante la mano por favor ¿Dónde está el grupo más justicioso? ¿Dónde están los hinches de los natis? ¿Dónde está el grupo de jóvenes? 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 ¿Dó Donde quiere estar Yo digo una cosa Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Algún día nos veremos a encontrarlo Quizás tú por tu lado Y yo por el mío Los Latin Brothers presentamos su segmento Romance Latino Carmen, tatuando a Valdés Feliz cumpleaños Donde está Carmen Cacuango Feliz cumpleaños Con amor La familia Alemache Bienvenidos A Batellito Restaurante Y a Batellito Asadero Aquí con los Latin Donde están los despechados Manos arriba Quienes hemos perdido un amor Manos arriba Quien dice salud con los Latin Quien dice salud Ponga, ponga, mijo Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se quede y nunca está Y se llama soledad Como sube un corazón ¿Por qué? Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y lo dicho Porque cuando un amor se va Tú piensas que la vida Ya no tiene razón Tú piensas que ya no hay razón Para seguir viviendo Pero mentira El destino La vida siempre te dará Una nueva oportunidad Para ser feliz Así es que varón, mujer Ya no sufras Ya no llores Un nuevo amor pronto llegará Esto se llama Romance Latino Quiero decirte casi me muero Que yo me marcho No sé No sé a dónde Yo solo quiero irme lejos Irme muy lejos de ti Perdón Por lo que me has hecho Aunque me vayas te prometo Pensar en ti En ti siempre ¿Y cuándo? Cada momento de mi vida Se la saben Nos ayudan Saluda a mis amigos ¿Y a quién más? Y busca una excusa Inventa cualquier cosa Díganos Tú bien sabes mentir Saluda también Al que te borró de mí Y dile Y no volveré Que se escuche Quiero decirte No sé No sé qué cosa Y creo Que estoy llorando No, no hagas caso Que solo Solo porque Chao, no sientas pena por mí En esta parte del camino Que levante la mano por favor Solamente los que tienen Menos de 30 años ¿Dónde? Solamente los que tienen Menos de 30 años ¿Dónde están? 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 Lo menos de 30 años Hacen puya ¿Sí o no? Hacen puya ¿Sí o no? Por eso digo ¿Dónde está el obullicioso? Óigame compadre Dígame ¿Dónde está el obullicioso? 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 Ayer recordé el amor que pedí Y que tú infamemente despreciaste Pero ahora estás llorando Ahora estás mendigando, mendigando el amor Que no has de tener Saludos para la familia Huaraca, con cariño San Miguel de Tati Esto se llama Rocorán en el alma Y canta San Vicente Locanda Una sola voz Si ya te perdí ¿Para qué vivir? Si igual me da morir O vivir sin ti Si un amor se va ¿Para qué llorar? Si el llanto no podrá hacerla regresar No tengo arduo rencor Que se escuche Que se escuche Ni voy a reprocharte Hasta arriba Aunque por otro amor Hoy tengas que dejarme Si la vida es así Si la vida es así Acepto Acepto mi destino Cuida tu amor Cuida tu nuevo amor Mientras yo Mientras yo mato Mientras yo mato al mío La ti La ti La ti Pero me ayuda así o no Otra vez Dice Vamos A la una A la dos Y a la tres Dice La ti Quiero verte Preguntarte si es verdad Que me olvidaste Aunque nunca hayas podido Perdonarme Aunque sepa Que otro es dueño De tu amor Quiero verte hoy Saludos para Dennis Con cariño Para Leslie Para Leslie Guaranga Mi modelo del migrante ¿Dónde está Leslie? Aquí ¡Epa! Muchas gracias Florcita Concha Con cariño ¿Dónde está la Florcita? ¡Uy! Y como tenía que ser Los David ¡Braves! ¡Ahora! La vieron regresar Acompañada recogido El viejo San Juan No lo voy a negar Siempre he soñado Con volvernos a encontrar Quiero verte Quiero verte Soy sincero Porque tú Escuchaste mi verdad Quiero verte Confesarte Que así Yo ya no tengo realidad Quiero verte Enbrocharte Esta es una tortura Y así Quiero verte Quiero verte Preguntarte Preguntarte si es verdad Que me olvidaste Aunque nunca hayas podido Perdonarme Aunque sepa que otro Es dueño de tu amor Y lo cantamos Quiero verte Quiero verte Porque guardo aquí escondido Una esperanza Por si acaso lo que tienes No te alcanza Porque nadie pudo amarte Como yo Sé que estás aquí Aquí mi amor Quiero verte Tienes que escuchar Esta canción Que se escuche Quiero verte Preguntarte si es verdad Que me olvidaste Aunque nunca hayas podido Perdonarme Aunque sepa que otro Es dueño de tu amor Quiero verte Porque guardo aquí escondido Una esperanza Por si acaso lo que tienes No te alcanza Porque nadie pudo amarte Como yo Quiero verte Quiero tener un saludo Para mis panas A los cinco años A la gente De la Policía Nacional ¿Cierto? Vacancísimo, mijo Y la gente de la costa ¿De qué provincia? ¿Es de la costa O es de la sierra? Allá La de verde ¿Dónde está el grupo Más alegre por favor? Con las manos arriba Con las manos arriba ¿Quién está chupando Con los latis? ¿Quién está tomando Con los latis? Clímax sonido El tono Garantía técnica Y los latis Brodes otra vez Porque se viene Mi pana Policía Nacional Muy bien Hay un dicho El primer amor Nunca se olvida Pero el primer amor No el primer vacile Aquel que llegó al corazón Es el día aquí Aunque estés En otros brazos Siempre te acordarás de mí Cántalo, patorrona Que se acuerde Su primer amor Aunque ha pasado ya Tanto santo Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo y no Se lo sabe Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No se olvida Primer amor Primer amor Primer amor No se olvida No se olvida Un saludo para mi amigo Danilo Tuquita A Comix Para el gran Brian Brian Los Lonnie Ema Otra vez Solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde estamos los casados arrepentidos? Hay casados arrepentidos acá Por debajito Por debajito A las gemelas Familia Huaraca Familia Colcha Que cariño Que le que tenemos Lo que se viene compadre Ahora Para usted Para Juan Carlos ¿Dónde están los carnavales se fueron o no? ¿Dónde están los carnavales se fueron o no? ¿Dónde están los carnavales se fueron o no? Que se escuchan los carnavales se fueron o no? Que pensar que te di mi cariño Y mi amor fue solo para ti ¡Hasta arriba! Pero siempre Pero siempre Siempre me engañaste Todo ante tú Con mi sincero amor Un micro Eso Aunque pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón Y paramos un ratito ¿No? Se viene Un micro formador para el rey Tranquilo Tranquilizamos ¿Dónde está el grupo mazalero? Manos arriba Arriba esa mano ¡Hey! 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 Señor embajador Espérenos un minutito Porque el sentimiento latino Está flor de piel ¡Hey! Que nadie interrumpe eso ¿Dónde están mi amigo? Wilmer Tingo ¿Dónde? Wilmer Dice Mientras le pasa el micrófono Al señor embajador ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Díganos con más de arriba Esa mano Palmas arriba Palmas arriba Chocamos la palma Chocamos la palma Chocamos la palma Arriba esa palma ¡Mis nostalgia! ¡Ya te olvidé! A esos amores mentirosos ¡Ya te olvidé! A olvidarse, ¿eh? Saludos a la gente San Miguel de Tami ¿Dónde está? ¡Nuevecino! ¿Dónde está la gente? San Miguel de Tami En torte de Río Bamba Familia Guaraca Familia Concha ¡Familia Concha! ¡Con cariño! ¡Sí! ¡Familia Tico! ¡Familia Fiera! ¡Familia Cociay! ¡Mis para Mauro! ¡Dale Willy! Y ya te olvidé Y ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar Hacia mi vida Que está lejos Y prohibida Para ti Y ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué ¡Nos ayunas! Me atrapaste, me rubiste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano, lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a robarte a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé ¿Dónde están las personas que olvidamos al amor para siempre? ¡A ese mal amor! ¿Quién dice salud con los latins? ¿Quién dice salud con los latins arriba? ¡Súbelo, súbelo! Y para ustedes, escúchalo Solamente los que seamos menores de 25 años Esta es tu música, dígalo ¡Dale al top! Y ya te olvidé Se va el embajador Vuelvo a ser libre otra vez ¡Ahora! Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste a mí lo malo, lo infeliz que puedo ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después me iba a rogarte A pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue ¡Vamos! Y ahora ¡Ustedes! Ya te olvidé ¡Más fuerte! Y ahora Ya te olvidé Señoras y señores, volvemos en unos minutos Vamos allá Con la vista del escenario allá Porque viene Las Loas Tele por favor